Cada día que está pasando estoy sufriendo Y sin que se olvide de un sonido de amar Tengo el alma dormida y ya no puedo Sincronización Sincronización Saludos a ti A mi amigo Martín Marcial muchas veces compartimos escenario con él Aquí y en la sierra Un gran amigo, compositor, el zapoteco, se le reconoce Rescató el idioma zapoteco con sus canciones Sincronización Ese es el grito de Martín Marcial C'est lo piratier C'est lo piratier C'est lo piratier C'est lo piratier Y de una vez se lo rima. Ya está bien, ya está bien. 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 Ya está bien, ya está bien.